Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Si, por fin os traigo un vídeo de 34 semanas Y es que he estado con un montón de exámenes y cosas Pero por fin he podido grabar Hoy os traigo un vídeo en colaboración con varios chicas Que os voy a decir sus canales, pero igualmente van a estar en la cajita de información Para que después de ver este vídeo os paséis Y si sois nuevos no te olvides de suscribirte A este canal para que pronto lleguemos A los 60.000. Los de la colaboración somos Soy Jessy, Somos primas Ella Show, Barimami Vlogs Alexa Rivera y yo Y bueno, estaremos en una colección de especial Halloween Lo mío, a ver, no es media Halloween Pero es que me apetece un montón hacer escribir Del slime con globos, entonces lo he hecho como Ambientado en Halloween Así que espero que os guste muchísimo, nos vemos en el vídeo Adiós Bueno, pues vamos a empezar con el slime que vamos a hacer Como veréis intenté recrear un fondo así muy de Halloween Pero bueno, me quedó más o menos Y bueno, el primer ingrediente que vamos a utilizar va a ser la cola blanca O pegamento En mi caso utilicé uno de madera Pero podéis utilizar uno de escolar o lo que queráis Y bueno, tengo que deciros que me costó un montón meter los ingredientes en los globos Estuve como una hora sin exagerar para meter todos los ingredientes No era capaz Y bueno, el siguiente ingrediente que vamos a utilizar va a ser la espuma de afeitar Esto no es obligatorio pero a mí me encanta que quede como esponjoso el slime Entonces pues yo voy a utilizar espuma Ahí me pegué un susto porque no sabía que iba a saltar así el globo Pero eso, que no es obligatoria Luego voy a echar el detergente Que en este caso yo utilicé detergente Pero podéis utilizar cualquier activador que queráis Podéis utilizar líquido de lentillas, borax, lo que vosotros utilicéis Yo en mi caso como no tenía líquido de lentillas pues utilicé detergente Y este siguiente paso lo que hice fue remover un poco pero sin crear aún el slime O sea, quería remover un poco la cola y el espuma de afeitar para que saliese luego mejor el slime Y cogí el siguiente globo Que este es el de la purpurina La compré verde porque pensaba que se iba a notar Pero creo que sé muy poquita Porque no medía las cantidades al meterlas en el globo Pero bueno, más o menos se nota algo Queda como más verde el slime, por decirlo así Y luego lo que hice fue echar la pintura Que en mi caso yo utilicé una verde Pero que tampoco se nota mucho O sea, queda como si lo hubieses hecho con fiery Se nota súper poco Y ya empecé a amasarlo y como veréis ya se estaba formando lo que viene siendo el slime Y de verdad que quedó súper súper chulo como veréis Y así de fácil ya tendríamos el slime Luego lo que hice fue así me encantan Pero tenía como unas piedras que me compré en el Ikea Que de verdad me encantan, son súper bonitas Y vi muchas outlines en Instagram en el que metían estas bolas o estas piedras Y me parecía buena idea de probarla No sabía si lo iba a meter en el vídeo Pero quedó súper súper chulo Metí un montón, un montón, un montón Y quedó de verdad con una textura Que tenéis que probarla en serio O sea, quedó genial Y pues bueno, ya tendríamos el slime Y bueno pues hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado un montón Sé que se me ha quedado un poquito corto Porque pensé que iba a ser más largo Pero al editarlo se me ha quedado más cortito Pero igualmente espero que os haya gustado un montón Y que los canales recuerden que están en la cajita de información No te olvides de seguirme en mi Instagram que me llamo Laura García Pajaro Y digo lo de mi Instagram porque cuando subo vídeos, o sea, cuando voy a grabar vídeo Os subí esto por Instagram para que si alguien quiere un saludo que me ponga en la baja Hasta que saludame Y entonces si quieres un saludo pues sígueme en mi Instagram Y entonces vais a saludar algunas personas Y pues nada, espero que te haya gustado un montón Y nos vemos en el próximo vídeo Que creo que va a ser el de mi rutina de tarde Que hago después de clases Por favor les pido un montón Así que os espero que sea ese Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Adiós